Quería comunicarme para poder hablar un poquito por respeto y empatía hacia el equipo de salud que en este momento está en Guardia Salvando Vidas, hacia las 93.000 víctimas y sus familias y hacia todas las personas que están transitando esta pandemia y que tienen que aguantar, porque no hay otra cosa, comunicadores, periodistas, influencers, personal de salud o hasta políticos que tiran bombas mediáticas. Y yo quiero ser muy cauto porque la solución para la pandemia no la tengo yo, lamentablemente es muy difícil de encontrar, pero sí esa frase diciendo esta vacuna no sirve. Yo les quiero decir que en este contexto de emergencia sanitaria, todas las vacunas que se apliquen sirven, porque están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia Europea de Medicamentos, por el CDC de Estados Unidos, por el ANMAT o por otros organismos científicos. ¿Qué significa? Cada vacuna inoculada, algunas van a proteger más, otras menos, porque son de diferentes variantes y diferentes formas de actuar, van a generar que aumenten la inmunidad de la comunidad, de donde sea, del país que sea, de la región que sea. Y de esta manera bajamos la circulación viral. Aparte del estar vacunado, una dosis nos protege, con dos, mucho más, y por supuesto que se va a cerrar el programa de vacunación y disminuimos la circulación viral y las posibilidades de tener una forma grave u hospitalizaciones, con lo cual descomprimimos el trabajo del sistema de salud. Entendiendo también que hay pacientes de COVID y pacientes por no COVID. Y si una terapia no está colapsada, vamos a permitir atender a alguien que tenga un ACV, un infarto, una descompensación. Lo otro que quiero decir, cuando hablan mal de una determinada vacuna, en este caso Sinopharm, tengamos en cuenta que son vacunas que cumplen su función y que nos van a ayudar en este momento. Por eso digo que hay que vacunar y vacunar, y cuanto más vacunas tengamos, mucho mejor. Sepamos que, si seguimos con esta llegada de vacunas a nuestro país, para fin de julio es posible que los mayores de 18 estén con al menos una dosis. Ahora bien, no es todo perfecto, como yo siempre digo, esto no es lo ideal, sino lo real. Tenemos un problema en la provisión del segundo componente de Sputnik. ¿Por qué? Porque tarda más en fabricarse, porque el Instituto Gamaleya está retrasado. Porque acá se van a hacer 150.000 dosis a partir del lunes, pero que obviamente van a estar para fin de julio. Y hay gente que está esperando. Bueno, primero les digo, tranquilícense porque una dosis nos va a proteger. Pero también hay un estudio que se va a realizar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en la cual se podría sumar el Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se va a aprobar una dosis de Sputnik en personas mayores de 18 años, que hace más de 30 días que se vacunaron, y se les dará una vacuna de Sinopharm o de AstraZeneca. Esto es muy importante, porque en más de 3.000 millones de vacunas dadas en todo el mundo, demuestran ser seguras y eficaces. Y la combinación, por lo que se vio en Europa, en la cual se hizo una dosis de AstraZeneca y una de Pfizer, generó muchos niveles de anticuerpos, muchos niveles de protección superior, y demostraron ser seguras. Por eso digo que si este estudio avanza, que en un mes estaría listo, va a permitir dar segundas dosis, si hay demoras o retrasos en el segundo componente de Sputnik B. Sepamos también, y esto es muy importante, que la vacuna de Janssen es el anovirus AD26, que es similar al primer componente de Sputnik, por lo cual el grado de protección es importante. Tampoco tengo que decir que no hay que dar la segunda dosis, y no hay que darla y no antes posible para evitar nuevas variantes, pero también sepamos que la vacunación es una de las herramientas. La otra es usar el barrijo, porque esto va a aumentar la seguridad, y ventilar y airear todo. Aulas, colegios, lugares laborales, negocios, gimnasios, y medio de transporte colectivo, trenes y subtes, abriendo ventanillas, ventanas y puertas. Acciones conjuntas, como vacunar para lograr una inmunidad colectiva, usar bien el barrijo, porque nos va a permitir evitar los contagios, y ventilar y airear todo, porque disminuye riesgos. Ténelo en cuenta, y no escuches a las personas que te generan miedo o angustia en un momento epidemiológico en el cual hay que reforzar la protección.